Ahí estamos, se acabó la musiquita, siempre corto la música del intro, antes no tengo idea por qué, pero bueno, empezamos una vez más un charlas, esta es la emisión número 2 Y este espacio, recordando un poco lo que hacemos aquí, es pues básicamente hablar de música, la música da dirección a esto Y hablamos con gente que es bastante interesante y que aporta algo al mundo de la música, no necesariamente en algo tradicional, no es necesariamente una banda No es tampoco alguien que dirige una estación de radio, puede ser, pero tratamos de enfocarnos un poco más en la gente que contribuye en otros nichos, en cosas alternativas Entonces, esto se llama charlas, es la emisión número 2 y yo soy Ro, ahí va a aparecer por ahí la pleca Pueden seguirme en Twitter, en rogalanr y también pueden seguir al sitio que es gastrico.tv, donde estamos alojados para hacer este tipo de especiales Facebook, diagonalgástrico y también tenemos un Twitter, arrobaelgástrico Y hoy tenemos a un invitado bastante particular de lo que no solemos tocar mucho en el sitio Hablamos mucho de videojuegos, hablamos de cine, hablamos de soundtracks, pero nunca tenemos a alguien que está inmerso en este mundo completamente Y que de alguna forma también pone un granito de arena para que la música no se quede solamente en las bandas No se quede solamente en los conciertos, en los festivales y en el imperio que los rodea Él es Mariano Latapi, que va a salir en este momento Ahí anda el Mariano, vamos a poner su pleca Su pleca Y ya podemos escucharte Mariano Mariano Punisher ¿Qué te late más? Realmente ya no puedo hacer mucho güey, ya me dicen hasta Tuni, Puni, Mariano, Pontiac, por ahí me decían Pontiac Ya tengo tantos apodos güey que vaya, sí, Mariano Latapi, hola, ¿cómo estás? Saludos a toda tu audiencia Pues ahí está, yo me imagino que muy feliz porque la gente está bien interesante todo lo que haces Y podemos seguirte como vimos en arroba Punisher No me sigan, no está tan chido güey No está tan cagado, ¿no? Me la paso tuiteando puras fotos de Van Damme y Jose Maeger y Stallone Oye, ¿y por qué 4? ¿Eres el cuarto en la familia? O sea, realmente sí güey, pero realmente tenía que ver con Grand Theft Auto 4 O sea, yo, me supongo que esta pregunta ha sido de cajón durante todos estos años El 4 es como, ah güey, este, supongo que todo el mundo espera una gran respuesta sobre güey, sí, el 4 es muy importante Es mi gamer tag, es mi gamer tag y recuerdo que cuando entré a Atomix hasta me Me dijeron, oye, ¿no quieres cambiar el user? Y dije, no güey, pues es mi gamer tag y ahí me quedé, me la pelé güey, ¿no? Siempre he sido muy fan como de Punisher, el superhéroe, justiciero, vigilante Y el 4 pues era GTA IV, ¿no? Que yo de broma siempre dije, ah güey, cuando salga el 5 debo cambiarlo, pues ya estaba ocupado Entonces me la pelé Pero ya es nombre, ya es marca registrada casi, casi Es un poco como el nombre de nosotros, que es gástrico, que no tiene nada que ver, ni tacos, ni cítricos, ni madres Yo te iba a decir, a ver si ya te patrocinaba Tums, güey Sería bueno, ¿no? Melox, ¿por qué no? Yo soy Tumsista, güey Yo me compraba esos paquetotes de Tums, pero la verdad es que no me hacen nada, güey, creo que ya estoy mal Pero, qué bueno que tocaste lo de Atomix Antes que continuar con algo más, estaría bien bueno que nos dijeras quién es Mariano Latapi Porque podemos buscarte y vamos a encontrar un chorro de cosas Para empezar tu LinkedIn ¿Quién es Mariano Latapi? ¿Quién es Punisher? Esto de Atomix, vamos, quién eres en tus propias palabras, güey Puta madre, güey, pues Aficionado a los videojuegos, güey Este... No sé, güey, llevo desde los 19 años Por ahí de 2009 Como metido en la industria de los videojuegos Empezando por, pues Algunos blogs Sitios de videojuegos Gaspo el chocolate, qué amable Voy a echar un chocolate, eh Sí, güey, pues empecé escribiendo videojuegos, güey Porque, pues, estaba, me atrasé en la pinche prepa Y dije, güey, pues tengo que agarrar un hobby Y siempre he sido un gran apasionado de los juegos Y, pues, güey, poco a poco fui llegando Este, hasta que acabé en Atomix, güey En Atomix era editor y como el encargado como de redes sociales Como community manager Me podría poner un, este, apodo más excéntrico Este, community analyst Este... Ok, gracias Community developer Poniendo un poco en contexto Atomix era una publicación Que todavía la alcancé impresa En algún momento yo Sí Era una publicación impresa Que hacían sobre videojuegos Completamente de videojuegos Que conforme fue avanzando el tiempo Recuerdo que tuvo contenido audiovisual Multimedia Muchas ondas, ¿no? No te podíamos ver Entraste a Atomix entonces Porque eras fan de los videojuegos O sea, fue casualidad Como que te topaste a Kira por ahí O... Yo creo que Hay una gran casualidad En la que Coinciden que acaba la revista impresa de Atomix, güey Y se van full digital Y parte del equipo se va a armar Game Master ¿No? La otra revista de videojuegos, güey Que lamentablemente ya no está con nosotros, güey ¿No? Y entonces queda un hueco en Atomix Entonces estaba Asher y Claudio, ¿no? Miguel Sandoval, Claudio Quiroz Y este... Y estaban buscando gente Se estaban aventando la chinga solos De tener un sitio de videojuegos ¿No? Estoy hablando que cuando pinche Twitter Era nada, güey Era chiquitito, güey Estaba bastante divertido Y pues no sé, güey Yo creo que O sea, no fue un dedazo No fue nada mágico Simplemente, pues Yo creo que Le llamé la atención a A Kira O le llamé la atención a A Asher Porque pues yo era como Pues muy excéntrico Muy ruidoso Muy, ¿no? O sea, como se me caracteriza ya Y no sé O sea, era casi casi Era como de Güey, este Yo quiero que seas como El facundo de los videojuegos ¿No? Quiero que eches desmadre, güey Y acabé haciendo todo lo contrario ¿No? Antes de que la irreverencia fuera mainstream Sí, antes Probablemente en algún punto Mi biografía de Twitter Decía irreverente, güey O sea O sea, claro, güey ¿No? Ahorita ya no dice eso, güey Obviamente no Twitter era así, güey También no me pueden culpar, güey ¿No? Pero pues, güey ¿Pero el 97? ¿Hablemos 96? Nah, es 2009 Perdón, 2007, güey ¿2007, 2008? Sí Sí Sí, cuando pinche Twitter Eran 10 mil, güeyes Y ya Ahí estamos viendo una imagen De lo que hoy es Atomix Que seguramente No es nada de lo que era antes No sé Deja ver la imagen Está en un delay Magia Sí No, este ya es el sitio Hipermejorado Tiene el logo nuevo Todo ¿No? Ahorita Un saludo al equipo Atomix Que sigue haciendo ahí una gran labor ¿No? Pero sí Este ya es más moderno No, estoy hablando de Este ya es diseño de De Asher ¿No? Tiene otro diseño Atomix Y estaba en todos los foros Yo recuerdo La revista impresa Que tenía un acabado mate Bien bonito, güey Me gustaba un chingo La verdad Era buena onda Sí Era buena revista, güey No me puedo quejar Yo también le entré Le digo Yo le entré más a revistas gringas Pero Atomix Estaba ahí arriba ¿No? Y para mí Siempre fue un placer Trabajar ¿No? Estar codo a codo Con grandes personas Como Akira, Oscar, Yasser O Mauricio Pastrana O Melia ¿No? Este Leon Ambrini Este Asher, Claudio Todos esos O sea Simplemente llegué a una gran A una gran familia, güey Y hasta Y hasta el día de hoy Pues No sé Me siento ahí acogido Y Y como siempre he estado muy agradecido Porque pues, güey Yo Simplemente Creo que venía de visita Y me quedé, cabrón ¿No? Que estuvo bueno, ¿no? Al final es Como el rumbo que agarraste, güey Para todo lo demás Sí Sí, porque realmente No me Nunca me Como que me Me movió la lana, ¿no? O sea Lo que podía yo Ganar o ganar en Atomix Pues no No me interesaba Yo realmente Lo único que quería era Hablar de videojuegos, ¿no? Y Creo que por eso Sentía muy natural Lo que hacíamos Porque pues Éramos compas Hablando de juegos Entonces Vaya No era algo Obligado No había un guión Simplemente Expresábamos Lo que Lo que sentíamos Y Y es algo que hasta El día de hoy Se mantiene Entraste a los videojuegos Entonces Por mero gusto Por mera Buena onda Caíste en el lugar Correcto Continuaste, güey Sí ¿Qué siguió? ¿Qué siguió? Porque Te empezamos a ver Después en Atomix VG Como en En el Atomix en vivo Que hacían Y por ahí En ocasiones Te mencionaban En mucho Mucho con Con Near Court Live Un programa de Justo esos güeyes De Akira De Mau Sí, güey Pues es que Yo era como El ¿Qué te digo? El niño de la oficina Cabrón O sea Yo tenía Diecinueve Güey O sea Yo estaba Vaya Yo me la pasaba Muy bien ¿No? Y Y teníamos el programa Atomix Live Y estaba Nerdcore Y güey Y el internet Y el internet Era así Y éramos Trending Topic Cuando me echábamos Ganas ¿No? Sí, la verdad Yo recuerdo Entonces pues güey Este Pues imagínate Uno que se encargaba De las relaciones Porque eso fue lo que Realmente a mí me llamó Fue comunidad ¿No? En Twitter Facebook Etcétera Este Vaya Es lo que me llamó Entonces le echábamos Muchas ganas Para Para hacer Trending Topic Y güey Estar relevantes Y era un Era un gran programa Güey Creo que llegó Como a los ciento treinta y tantos Pero Pues güey Creo que En E3 Era como El programa En español Para Para ver en vivo ¿No? Sí Recuerdo que había Muchas cosas Muy buenas de ahí Pero Digamos que Dejamos a Atomix Y como La buena onda Que te llevó Vamos a ver Está bien chingón Son mis compas ¿En qué momento Se volvió tu chamba? ¿En qué momento Dijiste Oye güey Aquí sí Puedo Puedo llegar Yo sé que Dices que al principio Pues a lo mejor No era de bar El asunto No No iba por ahí Para nada Pero en algún momento Me imagino que dijiste ¿Por qué no vivir de aquí? A lo mejor No lo necesito Pero Estaría bien buena onda Los viajes Los viajes Te abren la mente Te dan una cultura Conocer a tus Héroes Este Tener proyectos Con ellos O sea Güey Eso es lo que a mí Me llena ¿No? Lo que a mí todavía Como que Al salir de hoy Me mantiene andando ¿No? Que dices Güey Puedo estar trabajando Con esas personas A un nivel global Este Jugar juegos antes O sea Viajes O sea Eso es lo que a mí Me gustaba En un punto Hasta yo me compraba El boleto Y el hotel O sea Simplemente yo quería Estar ¿No? Quería Conocer Güey Que de eso se trata ¿No? Ok Y pero la parte De vivir de esto Ahora O la pregunta ¿Vives de esto? De los videojuegos Sí Hasta ahorita Como que ya lo logré ¿No? Porque entiendo Digo Si googlemos En este momento Mariano Latapidi Carlo Punisher Aparecen muchas cosas Entre ellas Algo que Que pareciera Que es una Una parte de la industria En la que estás contribuyendo Que es Mariachi Games Sí ¿Cómo entra Mariachi Games En este pedo? Pues güey De ser Hay un gran Hay un gran desmad En el que Yo me fui por la carrera A Monterrey Y Atomix Cayó en un bache En el que Como que Gamers Retail El retailer este De videojuegos Este Como que absorbió Atomix Y El Como que el equipo Se separó Y Yo me tuve que ir A Monterrey Y Y de repente Dije Güey Pues yo creo que es momento De hacer algo ¿No? Conocí a A mi socia Polet Roel Este Dije Güey Pues yo Dijo que yo tengo contactos Tú tienes contactos Tenemos Una excelente relación Con todas las marcas Pues Y dijimos Güey Pues armemos una empresa ¿No? Y empezamos En el desmadre Esto es como Hace como 5 6 años Probablemente 2011 O sea Yo me aventé Mi buena temporada En Atomix Y Y de repente dije Güey Pues me gustaría Como empezar a explorar ¿No? Otro Otro panorama ¿No? Digo Creo que Hubo un momento Que me marcó mucho Que dije Güey Este Hay una conferencia De Playstation En E3 Que Güey Nos tocó sentarnos Hasta adelante De mera chiripa Entramos en chinga Y nos sentamos Hasta adelante Y de repente Y de repente dije Güey A mí realmente Lo que me gustaría Es estar allá arriba No estar aquí abajo No me gustaría Estar eternamente Aquí Como Como periodista Tal cual Digo A pesar de que me encanta Y realmente Nunca lo Nunca lo O sea Nunca me he parado De seguir Hablando de videojuegos De repente dije Güey Creo que Mi verdadero llamado Es Más del otro lado De industria Más de marketing Más de publicidad Más de De eventos Y la misma química De siempre estar Como echando a andar La comunidad de Atomix Pues Me llevó en este tren En el que dije Güey Yo creo que Lo que yo quiero más hacer Es servir a la comunidad Es lo único que Es lo que me rige Yo sirvo a la gente Güey No No sirvo Al dios del capitalismo Güey Digo Lana es lana Pero me interesa más Como que la gente Tenga cosas Que normalmente No tenemos No O sea Trabajo para Para el país O sea Tal cual Que las cosas Sean diferentes Güey Que siempre te saque De pedo Que dices Güey México Siempre Siempre hay quejas Pero yo quería Aportar Es lo que a mi Me llamaba la atención Que bueno que tocas Ese tema Por ejemplo Cuando empiezas Cuando empiezas Tú en Atomix Pensabas Que iba a haber Alguien Algún Programador De videojuegos Diseñador Ahora ya encuentro Escuelas ¿No? Por ahí andan Escuelas Que ya están Enseñando Diplomados Que tienen Incluso Carreras enteras De diseño De videojuegos De programación De videojuegos Profesores Que son gente De antaño Que están En los videojuegos Desde jugando Hasta platicando Haciendo conferencias El centro multimedia El centro multimedia Del cenar Hace cosas De todo ese tipo En aquel momento ¿Tú querías Hacer videojuegos? ¿Siempre quisiste Jugarlos? Movernos Yo Siempre Todos somos Desarrolladores Frustrados O sea Claro Que todo el mundo Tenemos ideas De hacer Algún videojuego ¿No? Pero Realmente Pues no estudié eso ¿No? Yo estoy En mercadotecnia Entonces Siempre voy a querer Jugar videojuegos Hacerlos Pues ojalá Algún día Yo conozco Un estudio Y pues me meta Yo de Creativo Vaya Todavía no tengo El llamado Como de Enseñarme Las herramientas Como para Empezar a desarrollar Pero Si lo Si me Me hubiera gustado Hacer un juego Wey Eso hubiera estado Chido Y ahora Con tu herramienta De marketing Promueves Me imagino Que Gente O A que le tiras Más Pues ahorita Es Juegos tuyos Estudios O sea Lo que Tal cual Estamos Atinando Es a Estudios Mexicanos Empresas De videojuegos Con presencia Aquí en México O sea Tal cual Echando la mano Haciendo PR Pero siempre Con ese Fondo De Pro comunidad O sea Si vamos a hacer un evento Pues siempre Hay que lograr Que vengan los fans Esos son los De eso se trata Esto Wey Si De entrada Pues que haya público Aunque Es un Es un fenómeno Muy Muy particular Con los videojuegos Porque vemos Que la música Muta Cambia Siempre está Vendiéndose de forma Diferente Formatos La industria Se rehúsa a hacer unas cosas Para entrar a las nuevas cosas Sin embargo Buscando cifras Así de bote pronto Los videojuegos Los videojuegos crecen Y crecen Y crecen Y crecen Y crecen Y lo siguen comprando Que pasa ahí Wey Porque Porque sucede eso Yo sé que el público De este tipo de cosas Es muy fiel Muy fan Y muy clavada Pero en que reside eso Tú como mercadólogo Y con una marca ahí Que hace esto Pues wey Los fans De los videojuegos Son Los fans Más especiales Del universo Wey O sea Si Haces bien las cosas Siempre te van a amar Y siempre vas a tener La gran lealtad Si haces mal las cosas Te van a tirar Con todo ¿No? Es un fenómeno No es No es normal Wey No Ni los fans De los comics Se comparan ¿No? Los videojuegos Es algo Es Son experiencias Son este Se mete Wey O sea El videojuego Es El medio de entretenimiento Por excelencia Wey ¿No? O sea Tú participas En la historia Wey ¿Qué más necesita uno? Wey Claro que quieres Más de esa experiencia Claro que quieres Vivir estas aventuras Claro que quieres Alejarte lo más posible De tus problemas Wey Si te dicen ahorita Quieres meterte 300 horas En Elder Scrolls En Skyrim Wey Por supuesto Cabrón ¿No? O sea Vaya Ayudan bastante Wey No son tan malos Como todo mundo piensa ¿No? No Al contrario Son buenísimos Y he visto Muchas formas Lúdicas ¿No? Que está buscando Ahora los estudios La gente Profesores mismos Que cuentan Como Este videojuego Es otro pedo Vamos Si ves Mas Effect Y ves Elysium Pues te lo imaginas Completamente ¿No? Como si fuera Una fuente de inspiración Todavía creo que Es más Mas Effect Es todo el mejor producto Que Elysium Wey Hay veces Que creo que Se ignora Nuestra industria Como a nivel global Que dices Wey Pues si Wey The Raven Ant Está muy chido Tiene un Oscar Y de repente Piensas en The Last of Us Y dices Mira wey Creo que este es otro tipo De experiencia Que probablemente Debería ser reconocida Es mucha Eterna pelea En la que los Oscars No querían reconocer La animación Y llegó un punto Donde eventualmente Reconocieron ¿No? A Toy Story Como el primer Oscar De animación Creo que eventualmente Tiene que meterse Este pedo Es arte Wey O sea Es No hay discusión En eso O sea Este es Este es del camino O sea Los videojuegos Son El futuro Wey Es estas experiencias En las que Puedes participar Es tu historia ¿No? Y te entretienen O sea Hay tantos géneros Que pues wey O sea Que no quieres ¿No? Es para todos Y si justo tienes Tienes la boca llena De razón En lo que Es el futuro Vemos que Hay una crisis Como de guionismo En todos lados En el cine Que estabas tocando Eso ¿No? Y ¿Te ha gustado Las adaptaciones Que hacen otros Otros Medios Mainstream De los videojuegos ¿Te gusta Lo que está pasando Ahorita con Resident Evil Por ejemplo Algo Por el estilo No Yo creo que No comprenden O sea Mira te voy a decir Y no es secreto Wey El El Para realmente Hacer un buen Producto de videojuegos Wey Sea Marketing Publicidad Una pinche Película Lo que quieras Tienes que amarlos Wey O sea Y eso es Sabes cuando Hay un cabrón Que no lo entiende Wey O sea Por más que Resident Las películas de Resident Evil Parece que Ni las Ni las hace Un wey Que sepa O sea Que le tenga cariño A las marcas Wey Es que es Este es un Deporte que va Más allá Wey No es este Este ¿Qué te gusta? Arma Mortal 3 Wey A pesar que es un gran Una gran película Wey O sea De cine Puta Podemos hablar horas Pero Videojuegos Es Esto debe Como más Este Más 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 Precios Pues Más apreciado Wey O sea Es Es todo un arte No puedes Este Meterlo en 60 minutos O 90 minutos O sea Tienes que estar Realmente clavado Tienes que amarlos Para realmente Hacer bien las cosas Wey O sea Y Y los fans De los videojuegos Saben Wey Cuando un cabrón Como que no lo entiende Wey Y aunque se pueda meter Capcom Wey Con el caso Por ejemplo La película de Street Fighter Que Capcom Hasta presionó Al estudio A meter más personajes De todos modos No lo comprendieron Wey Todo está en el feeling Wey Y en una buena cantidad De fanservice Pero No sé Wey No se hace la transición Bien En cine No No sé qué sucede Wey O sea Si te vas a hacer una película De Bioshock Wey Pues para qué quiero ver una película Mejor juego el juego Cabrón Es increíble O sea Oye Vamos a hacer una película De ¿Cuál fue la más reciente Que anunciaron? Wey Digo Assassin's Creed Puta Qué hueva Wey Viene Assassin's Creed Sí Y emociona Incluso O sea Ves el trailer Y dices ¿Será que llega algo bueno? Que está bien adaptado Vamos Viendo lo que están haciendo Con Marvel Comics Aunque Puede que no sean Las mejores adaptaciones Sobre todo las de Fox ¿No? Pero Dices Órale A lo mejor viene bien ¿Qué tal? No sé A mí Yo veo el trailer Y digo Puede ser Sobre todo Michael Fassbender Vamos Muchas cosas que puedes encontrar Buenas Sí Pero por ejemplo La Inquisición Española No creo que sea el punto de partida Este Bueno Wey Para atraer más audiencia Mejor se hubieran clavado No sé Wey Assassin's Creed 2 Wey La gran historia De pinche Pencia Auditor Y da Firenze O sea Hay caminos O sea ¿Por qué no conectan La película Tal vez con algún videojuego? O sea Realmente tienen que meterse En los estudios Y los creativos De los estudios Como a las películas O sea Si fueran a hacer una película De Last of Us Yo esperaría Que el pinche guión Lo haga a Neil Druckmann Wey A huevo Wey O una película de Uncharted La tendría que escribir A mi Henning Wey O sea Así de sencillo Sin videojuegos Le sale la trama Wey Pues claro que les puede salir En cine Wey Pero es complicado O sea Te digo que Las duraciones son Nada Wey O sea No puede comprar El cómic es larguísimo No puede caber Y estar Tres horas ¿No? Tres horas de una película Versus una experiencia Hasta de siete horas O ya Haciendo un juego Muy corto ¿No? O sea Realmente No sé Y al revés Es casi casi lo mismo Cuando un videojuego Intenta hacer Como Cinematográfico Y de repente dura Seis horas Todo el mundo La arma de pedo O sea Es Simplemente Las dos cosas No se llevan Mejor que Mejor desarrollemos Cada quien su género Por separado No se metan Videojuegos con cine O sea No funciona ¿No? Tendría que Tendría que ser una verga ¿No? Podría funcionar Una serie de televisión Por ejemplo De milagro Pinche Westworld No le pusieron Red Dead Redemption ¿No? Digo Ya sé Que obviamente No Más bien Una película Vieja Ok Pensando en esto Que dices Noto que quizá Pueda ser Purista del género ¿No? Como que este es mi género Está chingón No le muevan No mames Pues sí O sea No sé Siempre Van a querer Agarrar Juegos triple A No vamos a ir a una película De Gears of War Y dices Verga cabrón Pues para empezar Tienes que armarte Un gran elenco Cabrón ¿No? O sea Para Para llamar la atención Pues tiene que haber Un gran elenco Y tiene que tener El feeling De la marca O sea Te digo que sí Son un chingo Es una lista De enorme De las cosas Que tienes que hacer Para que algo Te salga bien En cine En cuanto a videojuegos Está cabrón Pero vamos Esto nos sirve Como preámbulo Para saber más o menos Pensando en el cine Que no te Que no te agrada La idea O no te agrada Del todo Lo que están haciendo En el cine ¿Qué te hace pensar En En la música En los soundtracks De los De los juegos Vamos Hay juegos Grandiosos Con soundtracks Increíbles Incluso juegos Móviles No nos vayamos Tan lejos Del Two Dots Últimamente De los recientes ¿No? Sí ¿Cómo se llama Este? El que toca Moon Que trajiste Justo a uno De tus conciertos Ah El Hotline Miami Hotline Miami Que trae Un gran Gran soundtrack En qué momento Tú dices Güey Este es un mercado Que no está Cumpliendo Un fanservice Que falta ¿Cómo Cómo viene Esto? ¿De dónde Nace la idea De traer Un concierto 100% De videojuegos? ¿Cómo nace Ubicon? Yo creo que Tiene que ver Con un campus party Eh Año 2011 Atomics Trae a Akira Yamaoka Como por primera Vez a México ¿No? Y Y yo entré Una gran relación O sea Porque pues Güey No sé O sea Simplemente Momento indicado No sé si A los demás Del staff Como que les dio Dos, tres huevas Yo simplemente Estaba como Súper emocionado Güey De tener Alguien muy importante Como Como cuidarlo Como realmente ¿No? Estar O sea Preocuparme Por el que se la pasara bien Y luego La En dos No Eso fue 2010 2011 Regresa Yamaoka Y había un concierto Planeado Con mariachi Güey ¿No? Y Yo no sé Cómo acabé Este Digo Porque Yamaoka Nos habíamos Escrito Nos habíamos pasado Muy bien Eh Un año anterior ¿No? Este Que cuando regresó Y güey Pues claro Que otra vez Nos volvimos a ver Y todo Y De repente Me metí en esta aventura Como de tres días De Andar solucionando Que Que el mariachi Que el campus Que toque Que qué canciones toca Que tas Tasi Y de venir Yamaoka en el hotel Y güey Este No sé güey Compran una playera de México Y realmente Yo quería Mostrarle como Un buena O sea Que se la pasara bien Muy bien ¿No? Y De repente Se solucionó Todo este desmadre Este Y el güey Tocó Con mariachi ¿No? Este Probablemente Como unas cuatro rolas Y de repente Volteé Y dije Güey Esto es realmente Como que Lo que me apasiona ¿No? Este Me llama la atención Esto es Esto es O sea No Solamente vamos a tener Esta experiencia Las personas que estamos aquí Güey O sea Y es una experiencia Que vibra Como por debajo de la piel O sea Es súper raro La música de videojuegos Como que te Te entra diferente ¿No? Digo Si La música La música Es magia Claro Eso no te lo discuto Güey Puede haber una gran rola Que te recuerde un amor perdido Puede haber una gran rola Que te recuerde A un amor Este Vaya Que no tuviste O que tienes todavía Simplemente un gran momento O que te recuerde un gran momento Güey Pero videojuegos Creo que entran en una nostalgia Densísima Cabrón ¿No? Creo que Entra como en Una aventura ¿No? O sea Yo estuve en esa aventura Yo participé No sé por qué Siempre he sentido que la música De videojuegos es diferente O sea Hace un trigger ¿No? Que dices Güey No es como la música del cine Simplemente Videojuegos Entra de otra manera Güey Como si escuchas Far Horizons De Skyrim ¿No? De Elder Scrolls Y dices Güey Me acuerdo cuando andaba yo En esa gran montaña Y estaba nadando Y me encontré Esta gran cueva Y te Entra un lock A Una aventura fantástica ¿No? O Andar corriendo Por las calles De Tokio Algo que nunca Ibas a hacer en tu vida Pero Gran turismo Te dio chance ¿No? Sí Esta es diferente Es como Como unos Submundos En los que participaste Y otras actividades ¿No? Es un poco parte De la inmersión De estar jugando Creo Y de que Pasas horas Estás con un objetivo Fijo No sé Los videojuegos Vamos ¿Quién no se acuerda? Muy básico Quizá ¿No? Y a lo mejor Anacrónico Pero Del Del Score De Mario Bros El primero El del NES Cualquiera El que lo escuche Lo tiene presente Es El tema De Mario Bros Es ¿Qué te digo? El El producto Musical Número uno De Japón Que ha hecho Japón Hacia el mundo Así de cabrón En la música De videojuegos Es algo No es Aerosmith O sea Es diferente No sé Siempre he sentido Que es como Tiene que ser Es como su género Aparte ¿No? Es otro tipo De experiencias ¿No? Al final Música 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 Es vida ¿No? Música Es como La única Prueba Como Que te hace dudar Si realmente Dios existe ¿No? No sé Es magia La música Es magia Y Y no sé Cómo acabé yo Como muy metido En música De videojuegos ¿No? Ahora por ejemplo Recuerdo Algún esfuerzo Que hicieron Unos Unos Patillos Que eran Los de Fantastic Que seguramente Los tuviste Muy cercanos Claro Que ellos En el esfuerzo Era como Traer a A quien quisiera El público Pero Casualmente El público Que tenían Era Muy gamer Muy nerd O muy geek Y por ahí Empezaron a traer Muchas bandas Que hacen Pues Cheap to O cosas Muy de videojuegos En ese momento Tú todavía No tenías El Beacon En aquel Sí Y Hiciste Partnership O era una competencia Que dijiste Buenísimo Que estamos Atacando El mismo Mercado No Hay una O sea Beacon Como tal Era Un proyecto Que el gobierno De Querétaro Quería que Hiciéramos Una Una convención ¿No? Con un gran Presupuesto Entonces Nosotros que veníamos Como recién Armando nuestra Empresa Pues esta fue Una gran prioridad ¿No? Y Digo la ambición Y claro Como siempre Querer hacer algo Mucho más grande ¿No? Este Yo habíamos diseñado El evento Como para que tuviera Conferencias Show floor Conciertos Mucho Lo de conciertos Era mucho De la inspiración De Lo de Yamaoka Más lo de Un video games live Que me tocó En E3 Que era el show Número 100 Y tocaron Un chingo De compositores Como que yo decía Wey Música de videojuegos Música de videojuegos Y la promesa Como de Yamaoka De wey La siguiente vez No quiero que toques Con mariachi Quiero que toques Chingón ¿No? Con tu banda ¿No? Entonces teníamos Esa promesa ¿No? Entonces yo empecé A diseñar Y en algún punto Me acerco a Fantastic Porque Fantastic Estaba súper cercano A nosotros Por mucho Tenía que ver Como Lulo y Akira ¿No? Guaira Todo este pedo Estaba muy cercano A nosotros Entonces yo dije Wey yo quiero trabajar Con estos wey O sea yo creo que estos Ellos entienden Como el mundo De la música Yo no Yo simplemente Sé de videojuegos ¿No? Entonces Empezamos a trabajar Empezamos a diseñar Este gran line up Para la convención Total Choro corto Wey Este Pues wey No pudimos ser La convención Porque el gobierno De Querétaro Se clavó la lana Y pues wey No sé Lo teníamos anunciado Y Decidimos Salvar la nula Reputación Que teníamos Pues Dice Agarrando Este gran concierto Que iba a ver Que iba a durar Como dos días Tres días Agarrando como Lo alcanzable ¿No? Y diseñando Beacon ¿No? Y nos acercamos A Fantastic Y fue como de Wey pues claro Yo quiero que usar La plataforma Wey ya nos estaban Ellos ayudando Con todo el booking Entonces Una cosa dio A la otra Wey ¿No? Y fue Pues un Atinado Error Quizá ¿No? No lo sé Pues o sea Digo Al final fue un frustre ¿No? Porque tienes ya Todo buqueado Me imagino que tuviste Que echar abajo Muchos proyectos Y Como que poco Poco a poco O sea digo Claro que quedamos Mal Wey O sea yo creo que El 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 origen de por qué Nace Beacon O BeConcert Wey es porque Pues wey no quería Quemarnos Cabrón No quería que dijeran Wey Lo Lo anunciaron Y no se logró nada ¿No? Entonces Intentamos salvar Lo Lo poco que teníamos Cabrón Y entonces hicimos Eh Guadalajara Y Y Y DF Wey Era parte como de un plan De tour de Yamao Oca original ¿No? Que era como Toca en Guadalajara Toca en DF Y tocas en Querétaro Al final como que Salvamos lo que había ¿No? Es como wey Este Pues Bayon Yamaoca Disaster piece Este The one ups Hagamos Guadalajara Hagamos DF Este Fantástica en los boletos Y en la producción Nosotros pues haciéndole ruido La chingada Y Wey Nos No sabíamos en qué nos estábamos metiendo Wey No tenía yo puta idea Wey ¿No? El de saber que había detrás De todo esto Yo creo Yo no tenía Creo que mucha idea Wey De De lo difícil ¿No? Que es Este pedo ¿No? Estábamos Yo creo que vendiendo Algo que probablemente La gente No No entendía ¿No? O no comprendía O simplemente Es que está muy difícil Como decir Música de videojuegos Wey Y todo el mundo piensa Que nos quedamos como En los beats ¿No? Y de repente Wey Grandes orquestas Grandes bandas Grandes compositores Entonces realmente Estábamos hablando A un nicho De un pinche nicho ¿No? Sí, claro Entonces Pincha aventura De Cardiaca Cabrón Cardiaca Wey O sea Y además Lo pagamos De nuestra bolsa O sea Se perdieron Tal cual Claro que perdimos Wey Muchísimo Perdimos un chingo O sea Yo creo que Guadalajara Yo en retrospectiva Digo Wow Que O sea Como que Constantemente Tanto de regresar A 2012 Y digo Wey Que huevotes Cabrón Teníamos No los tengo No tengo Ahorita no tengo Esa energía Wey No tengo Ese Ese ímpetu Que tenía yo En 2012 Como de De la confianza De decir Sí wey ¿No? Como Kevin Costner En Field of Dreams ¿No? If you build it They will come Y yo como pendejo Decía Claro wey Si lo hacemos Van a venir No fue tanta gente Como esperábamos Wey ¿No? O sea Realmente Nos 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 dimos Contra la pared Wey Yo creo que Si te soy sincero Tal vez se debió Se debió haber muerto El festival Ahí wey Pero tal cual Vamos Al final Va la quinta edición Si va a haber quinta edición Si wey Ya Wey Esto es Es una aventura Wey Es Es Para mi Es súper difícil Wey Es este Es de mucho orgullo Wey Es de un gran amor Por los videojuegos Wey Es de Es otro nivel Esto wey Yo creo que No Muchas veces Como que piensan En En este En lo En que probablemente Nos va muy bien Realmente no wey Realmente yo sé que Que hemos estado Construyendo poco a poco ¿No? Que al principio No tenemos patrocinadores Y que poco a poco Hemos ido como Como levantando Como cambiando Como realmente Dándole Entendiendo wey Lo que es La industria de la música Wey Porque No tiene nada que ver Con la de videojuegos Wey Te juro Que no hay día Que no le pida Yo Al universo Wey Por no decirte Dios Wey Que alguien Haga un concierto Wey De videojuegos Wey Yo quiero ir O sea Así te lo pongo Es ridículo Quiero conocer a alguien Que por favor Lo haga Wey Ya no quiero Hacerlo yo Wey O sea Yo siempre les he dicho Ahí está Ahí está la puerta Wey Ahí está Es un Es una enorme puerta O sea No es un monopolio No es un mercado No es aprovechar nada Wey Yo creo que es Es amor Puro A los videojuegos Y su Y su gran música Wey Y un trabajo Constante Para la comunidad Wey Creo que hemos regalado Más boletos De los que hemos vendido Así de sencillo Wey Es Pasión Es pasión Wey Total 2012 Es este Un line up Hiper raro Wey Sí ese fue el primero ¿No? Que empezó En 2013 Fue Además en En venues También O sea El diseño Del 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 Concierto Slash Festival Wey Este Son en venues Caros cabrón Son en venues Ridículos O sea Es Blackberry El primer año Blackberry El segundo año El tercer año Nos fuimos a Monterrey Wey Que también dices Verga Que aventura Wey El cuarto año Fuimos al Plaza Condesa Wey ¿No? Y ahora estamos en el quinto Y el primer Digamos que el primero Que tuvo tema Fue 2013 El 2013 Fue dedicado A los juegos Indies ¿No? Ajá Imagínate ese pinche nicho De mercado Juegos indies Música de juegos indies Pero que al final Con Steam Y con todo este tipo De cosas Simple así Pues hablando de 2013 Wey O sea Steam no No era nada Cabrón O sea Y en México Tal cual Menos Wey ¿No? 2014 Le ponemos como este tema Más como ochentero Wey ¿No? Más este Pues Yamaoka Yamane ¿No? Konami en los ochentas Este Moon ¿No? De Hotline Miami Power Glove De este Del gran DLC De Far Cry Blood Dragon ¿No? O sea Ochentero ¿No? Justo Justo Si Y 2015 Fue Como Smash Bros Wey ¿No? Este Street Fighter Este Metroid ¿Qué otra banda Daría por ahí? Ya me olvidé El tributo A Satura Iguata Wey O sea Ya Digamos que El cuarto año Fue Más Smash Bros Pero Nunca Ophelia la invitamos En dos mil Catorce Dos mil Catorce ¿No? Sí Para que fuera a Monterrey Exacto Fue a Monterrey Yo recuerdo muy bien Porque estaba Estaba muy cercano Con Ophelia Porque estaba haciendo Unos proyectos Ya de De video Y me acuerdo que Me decía No pues es que Bueno no me decía Tal cual Más bien le decía A todo el mundo Que iba a ir A Vicon A dar una conferencia Para ti Para Para el proyecto Bueno Realmente Lo que Ophelia Iba a hacer A presentarlo ¿No? Ser la conductora Del Del Y De repente Creo que se siente mal Y no puede viajar ¿No? Entonces pues Ni pedo Lo solucionamos Salió al final ¿No? Sí Güey Realmente No hay Freno de mano Para estas cosas The show must go on Cabrón ¿No? Oye ¿Quién ¿Quién cura El concierto? Al final Esa palabra Está muy de moda En los últimos años ¿No? Así de Vamos a curar No sé Si me encanta La palabra Pero vamos ¿Quién dice? ¿Quién decide? ¿Quién es el clavado Que se avientan Los soundtracks Completos De principio a fin Y dice Güey ¿Dónde está este cabrón? Quiero que venga Es una experiencia Todo el equipo Juega videojuegos ¿No? Todo el año O sea Y Realmente Siempre están los clásicos Las joyitas Los japoneses Y luego están los proyectos Que dices Me llamó la atención ¿No? Como Jugué FES Este soundtrack me gusta Vamos a hacerlo Vamos a ver si hay camino Jugué Minecraft ¿Por qué no invitamos El compositor de Minecraft? Güey Sword and Sorcery Pues claro Que yo hasta Era hiper fan De Jim Guthrie Güey Pues en Atomics Mag Hicimos toda una portada Y O sea Vaya Lo hemos estado armando En cuanto a los gustos De los organizadores Tal cual O sea Yo nunca De vez en cuando Preguntamos Bueno ¿A quién quieren ver? Este Dijeron alguna vez Yamane Michiro Yamana Aquí está Oye Yoko Shimomura Aquí está ¿No? O sea Realmente somos fans De los compositores Los compostores Y su trabajo ¿No? Pero mucha de la curaduría Es un trabajo en equipo Güey ¿No? O sea De Güey A mí me gusta este juego Y hay veces que Ciertos conciertos Este Son como más de la onda De algunos ¿No? O sea Por ejemplo El de los indies Es muy como Polet ¿No? Este Dos mil Dos mil Dos mil Catorce Este Tenía Michiro Yamane Es mucho como Mi Mi socio Abraham ¿No? El Doc ¿No? Dos mil Quince era Yoko Shimomura Es mucho como Mi socio Julio ¿No? O sea Kingdom Hearts Street Fighter O sea Cada quien como Que va acomodando Güey Todos estos Pinches años Yo todavía no me doy Mi gusto Güey Es lo peor de todo ¿Y cuál va a ser? ¿Cuál sería el gusto De Punisher? Algo de Rockstar A huevo Siempre Eternamente Con Red Dead Redemption Que acaba de salir El minuto Hacia el teaser ¿Qué pasó? ¿Te mojaste la silla? ¿Qué fue lo que pasó? Grabamos todo un desmadre Embarque Justo Eso estaba Estaba viendo Estás colaborando Todavía con Asher Claro Claro Si Asher Sale de Atomix Y Crea Funda Este Barcade Y Güey Ahí me Como en casa Cabrón ¿No? Ahí nos acomodamos Y A mí me da un gran placer Hablar de videojuegos Con estas personas Güey Yo creo que No sé Güey Es realmente Prenden la cámara Y podrían prender la cámara A cualquier hora Y estaríamos hablando De videojuegos Güey ¿No? Es una Química muy especial O sea Es Hablar constantemente De lo que nos gusta ¿No? Y Neta Podrías poner un micrófono Y Grabar una conversación Y sería un pinche podcast Hiper verga ¿No? Enorme Güey Larguísimo De videojuegos Ahí estamos participando Güey Pues sí Hemos estado ahí echando la mano Mucho El crecimiento de Barcade Trabajamos mucho en E3 ¿No? Que fue presentado por Spotify ¿No? O sea Simplemente Echando la mano Güey De todos los años Que realmente a mí Me ayudaron ¿No? Yo no estaría aquí Si no fuera por ellos Regresando un poco A lo del Vicon Me imagino que en Japón Tú me dirás mejor Me imagino que en Japón Hay una escena completa Donde la gente se interesa Por los Los compositores La música de videojuegos Como todo Por ejemplo Escucho lo clavado Que estás en los autores En los compositores Y digo Güey Este güey está cabrón Este güey O sea No lo No lo cuenteas No lo cuenteas Sabe de quién está hablando ¿En Japón existe eso? En Japón es Muy raro Estos Estos compositores No son nadie Güey De plano O sea Es La experiencia Es que Toda la experiencia De Vicon Es muy exótica Cabrón Porque es México ¿No? De todos los lugares Del mundo La ciudad de México Güey ¿No? De las urbes Mundiales Y Tienen fans Mucho más Aguerridos En México Güey Que en Japón En Japón Hay muchas veces Que los composteros Nos han expresado Güey Como nadie Los pela en Japón Güey Yo si yo estuviera En Japón Mamá me estaría Haciendo un concierto Todos los pinches días Están todos allá Güey Oye No se sacan de onda Entonces en el momento En que les llamas Así ¿Qué onda? Bueno Pues soy Mariano La Tapí Y estoy buscando A tal cabrón ¿No? Oye Quiero que toques En México Te voy a pagar No O sea La experiencia De Cómo armamos El El booking Tal cual Es Es de buenas referencias Güey Nuestra Prioridad Siempre ha sido Tratar a los artistas Como lo que son Güey ¿No? Primer mundo Güey O sea Un treatment Pero enfermo ¿No? O sea Lo que requieran Este O sea Casi casi con asistente Durante los eventos O sea Porque mucha De la experiencia De una de nuestras De uno de nuestros socios Este Bueno Socias Polet Era Como el VIP VIP treatment De Konami ¿No? Entonces a él le tocó mucho Los viajes De Kojima A México Güey ¿No? O de Sivas ¿No? El productor de PES Todo lo que O el presidente De Konami Entonces realmente Le aprendió mucho A tratar bien A estas personas Entonces cuando Nosotros Empezamos a ser Beacon Los tratábamos Muy bien Y siempre ha sido Una referencia ¿No? Como de Güey ¿A dónde quieres llegar? Güey Pues siempre El gran objetivo Es que hablen muy bien De nosotros Güey De lo profesional ¿No? De cómo llegas Y es un pinche venue No es un bar Cabrón ¿No? No es No es el caradura Güey ¿No? O sea Es el auditorio Blackberry O peor El Plaza Condesa ¿No? O sea Más Sus buenos hoteles Sus buenas comidas Su buena peda Su buena compañía Siempre ha sido Una constante Referencia ¿No? De Hay que Darles Un gran treatment A nuestros amigos Y Y realmente Esos son O sea No es algo como Levanto el teléfono Y güey Pues Te quiero pagar Pues no Realmente es como Oye güey Este Sé que me la Que te la pasaste Muy bien en México Este Me gustaría Invitar a esta persona Y por pura buena Recomendación Hemos llegado O no hemos estado Güey O sea que Va más No lo No lo creas De la nada Digamos que has tenido La fortuna De tener a Polet Que los conoce Y que ya sabe Por dónde llegar O sea Digamos que Todo ha sido Una Una gran Ruleta Y casualidad O sea Ella Trataba muy bien A todos A todos En Konami Y entonces cuando empezamos Este proyecto Este Pues claro que Yamaoka fue la primera elección Y entonces pusimos la primera piedra En Yamaoka Y así nos fuimos llevando Casi casi En el arbolito ¿No? Como de Este Pues güey México Estos son los güeyes Que hacen bien las cosas O sea Tal cual O sea Ah oye Quiero llegar No sé Güey A Koyikondo Nunca güey A pesar de que tengo su correo Pero realmente nunca Es imposible ¿No? Pero realmente es como Güey Pues cómo le hacemos Para llegar a este compositor Pues vamos preguntando A nuestros amigos ¿No? Y así Nos vamos moviendo Hay veces que te sale Hay veces que te frustras Hay veces que los mismos Compositores dicen Güey Yo nunca Yo no sé tocar en vivo ¿No? Yo soy compositor ¿No? Pasa eso Que de repente Traes la chaqueta mental Hasta arriba Güey De güey Quiero que toque Este Mitsuda Güey ¿No? Que toque Chrono Trigger Y de repente Manas un correo Es como Güey Yo la neta No Yo compongo No toco el piano Güey Y nosotros somos Antiorquestas ¿No? Por más ridículo Que suene Güey O sea realmente Lo que tenemos En las manos Es una gran peda De videojuegos ¿No? Ok Es una fiesta Celebramos La cultura Celebramos O sea Todo lo que gira Alrededor de los videojuegos Con uno de los grandes componentes Que es la música Entonces Hay veces que El formato es como Rock show O jazz Siempre Encontramos la manera De que Toquen estos compositores Güey Que lo que estés Escuchando No es esta gran orquesta O ellos están dirigiendo Están tocando Ese es el Ese es el secreto Ese es el núcleo De hacer las cosas bien Oye Pensando que es un Un lugar de nicho 100% de nicho Que tú mismo Lo has dicho Llega gente Que no es ese nicho Y se caga Se va de espaldas Te ha tocado Ver gente Que llega Y que dices Güey Que cabrón Está este Güey Quien es De donde salió Quien organizó Esto Siempre Siempre hay gente Que vaya Su primera experiencia Y Yo de repente Lo defino Así La gente Que tal les habla Mal de lo que Hacemos Güey Es porque Nunca ha ido Güey La gente Que ha ido Güey Solamente te puede decir Que bien se le ha pasado Güey Y de repente Descubren Música interesante Cabrón Que no se esperaban Porque pues tú ves El line up Y dices No mames Quienes son todos Estos culeros Yo nada más Conozco Los de arriba Y de repente Te encuentras joyas Como Mortal Konga Cabrón Cumbia de videojuegos Güey Y de repente Lo escuchas Y dices No mames Que existe esto Cabrón ¿No? O Grupo Revelación ¿No? Que dices Metroid Metal Van a Por más pendejo que suene Metal de Metroid Lo escuchas en vivo Y dices No mames Que verga está Güey Como si fueras a ver A Metallica Casi casi Entonces Siempre es una Experiencia Yo recomiendo Que vayan De principio a fin ¿No? Que escuchen Toda la propuesta Porque además Todo está curado Güey Todos son movimientos Güey No es una casualidad No es Aviento a los artistas Güey Es unas experiencias ¿No? Que pues güey La electrónica Y el jazz Y el rock O sea Nos intentamos Modelar estas experiencias Para que la gente Siempre esté prendida Lo aprendimos En el primer beacon Güey Esta lección Güey Te preguntaba Hace rato De la gente De videojuegos Yo tuve la oportunidad De conocer a Moon Por Jacinto Quesnel Que se encarga Del Devower Sí Buen amigo De conocerlo Yo no tenía ni idea De quién era Moon Y cuando empecé a escuchar eso Dije no Oye yo escuché esta canción En Hotline Miami Y me dice Sí pues tal cual Mira es un EP Están estas canciones Y yo digo Ole buenísimo No tenía ni idea Que trabajaba para esto Había jugado Pero la gente De videojuegos Que rodea al beacon Digamos Tú como beacon Como música Especializado La gente Del alrededor Es buen pedo Los tumba O son muy snobs Y dicen Ah esa es una mierda Güey Como lo que suele pasar Quizá en México A lo mejor has escuchado De un proyecto Que se llama Mexrice Que platicaba En la entrevista Pasada en el charlas 1 Que hacen música De De los Smiths Y de Morrissey Ajá Pero con un estilo Muy mexicano Lo cual a los mexicanos Les zurra güey Y no lo pueden ver aquí Tan tan no lo pueden ver Que no han tocado en México Han tocado en Reino Unido Con otros Hay músicos Como Chetes Como Jay de la Cueva Haciendo esto de Mexrice Y no gusta en México Y ellos dicen Que triste no Pasa algo parecido Con la escena Nacional de videojuegos O si son muy compas Si están muy integrados Echan la mano Existe esa Esa camaradería Como reacciona La industria local Hacia lo que hacemos Como reacciona Y si los que están A los lados Les echan la mano O sea Vamos El de Bauer Quienes Quienes son los lados O sea Tipo los demás eventos Exactamente El centro multimedia El de Bauer El ¿Cómo se llama? El centro cultural digital Pues mira güey Tan nos echamos la mano Que el año pasado Nos aventamos La México City Game Week Güey Nos aventamos Diez días de eventos ¿No? O sea De Bauer Forma DF Que es el Festival de Chiptun Güey Muy bueno güey Lo recomiendo güey Este año también En diciembre Este Y más eventos Por ahí O sea Pues claro Que hay una escena De eventos Que Quieren hacer Las cosas Mucho más grandes Güey Todo el mundo O sea El EG Por ejemplo Electronic Game Show Todos nos llevamos Todos nos conocemos O sea Vaya Yo nunca Nunca he sentido Problema Yo Yo cada quien Está muy definido En su ámbito ¿No? Este es el evento De desarrollo Adelante Este es el evento Como de Retail ¿No? De show floor Adelante Este es el concierto De música Adelante O sea Realmente yo nunca he sentido Que alguien nos ponga el pie O simplemente no Que no compagine Güey ¿No? Y a nivel industria Pues Pues güey Esto es Es ventas Güey O sea Esto es la danza Güey ¿No? Este Te interesa lo que vendo Te interesa Este Lo que aporto Hay marcas que Por supuesto Güey Están muy interesadas Hay marcas que ni nos contestan Güey Pero pues eso es En todos lados ¿No? Sí Es como Buscar el espacio ¿No? Está bien bueno Que justo La industria Y los cuates O los que no son cuates Digan Güey Esto es de videojuegos Y tiene calidad Y pues vamos a echarles la mano ¿No? Sí Y justo decías lo de Spotify Con Barcade Sí Tenemos Güey Tenemos que echarnos la mano Todos Cabrón O sea Y digo Que a mí no me dejen mentir Yo Quien me pregunta Yo siempre le daré Mi opinión Y si puedo Me ayuda Cabrón ¿No? O sea No La industria es de este tamaño Güey No somos tantos Güey No creas que Ha sido un huevo Entrar a esto ¿No? Y todavía hay un nivel Más arriba ¿No? Que es como más de De empresas ¿No? Entonces pues güey Aquí yo ando tambaleando En la comunidad Cabrón ¿No? En En pues trabajar Con todo mundo Güey Y en pro Y para los fans ¿No? Es esperanzador ¿Eh? Porque justo Volteas a ver La industria nacional Del cine Un poco de la música Y dices güey Hay gente tan mamona Que le echa piedras Al de al lado Y dices güey Que chigón Que la gente De los videojuegos Sea chiquita Y vaya para adelante Todos O sea Claro que van a decir Claro que van a decir Que por ejemplo Yo soy mamón Güey Pues si Hay banda que Que pues si güey Siempre hay banda Que le caes bien Hay banda que le caes mal Pero pues güey Una vez que me conoces O una vez que conoces A Jacinto Pues tampoco somos Tan malos tipos Cabrón ¿No? O sea Estás hablando A nivel personal Digamos a nivel De chamba Pues se entiende Que van para un lado Donde quieren que crezca La industria ¿No? O sea Más bien Que estamos trayendo Todos a la mesa De eso De eso se trata Aunque sea Como yo veo las cosas Mi visión ¿No? Es Bueno Somos tan buenos Para criticar Por supuesto Número uno En el mundo Los mejores para criticar Somos nosotros Bueno Que traes a la mesa Que estás aportando Tú güey ¿No? Esa es la única pregunta Que tenemos que hacer Güey O sea Lo amas Lo quieres tanto Que estás poniendo En la mesa Es un medio Es un concierto Es un evento Son velas Son dulces Lo que sea Que estás aportando Que estamos haciendo Para crecer esto Para atraer más personas Para que la gente Juegue más videojuegos Para quitar ese pinche Bloqueo ¿No? De los videojuegos Son malos ¿No? De eso se trata Esto güey ¿Qué estás poniendo En la mesa güey? Criticar es facilísimo Güey Si me quedo con eso Justo con lo que acabas De decir Criticar es fácil Regalar el trabajo De muchísimas personas Con una sola crítica ¿No? Si No le digo O sea Imagínate que yo Yo leo los comentarios Siempre he leído Los comentarios güey Te hieren Claro que te Hay cosas que duelen Güey ¿No? Que dices Güey Pues no mames Aquí estoy yo Malpasándome Aquí estoy yo Este Sacando dinero Del culo Cabrón Para hacer esto Y llega un mamón Que me dice Pues güey No me gusta El concierto No voy Bueno güey Si no te gusta No puedo hacer más Cabrón O sea Dime entonces Mejor comunícame Algo que construya Güey No me No tires mierda Por tirar mierda Güey ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué hubiera sirvido mejor? Güey Vamos Vamos Ahora Viene Noviembre Que es cuando Anuncias El El Vicon Quinta edición ¿Viene Quinta edición? Sí Recargado Con mucho poder ¿Qué podemos esperar Del Vicon? Grandes lecciones Sí ¿Solo grandes lecciones? O sea Esto es un proceso A lo mejor Sin dar spoiler Pero vamos Ha tenido Su crecimiento Ha tenido Incluso temas El Vicon La quinta edición Del Vicon Viene Más fuerte Yo creo Que De entrada Tenemos una O sea Estamos cuidando A nuestra gente Güey Este año Se trata De reconocer ¿No? Se trata De celebrar Te lo dije Hace ratito Güey No debería existir Este pedo Güey Se debió haber muerto Se debió haber muerto En el momento Que nació Cabrón ¿No? ¿Qué pasa? Si mejor hubiéramos dicho Pues güey Este No tenemos la lana Güey ¿Por qué Mejor no nos metemos En pedos? ¿No? O sea Estuvo Realmente Una decisión De De no existir Y aquí estamos ¿No? Este es el Es el quinto año Es un proceso Es un proceso De lecciones Constantes Güey O sea Cambias Como persona Cambias Es un Es un proceso Creativo ¿No? Es A mí A mí me caga Que digan Que es como Como Ah eres como Promotor Realmente no Güey Esto es Es Cada año Es un bebé ¿No? Cada año Es una lección Cada año Es Vamos a hacer Las cosas Diferentes Entonces Creo yo Que ya llegando Al quinto año Hemos aprendido Bastante Y le estamos Apostando A poder Celebrar Decentemente Güey Porque pues No me gusta Decir en grande Güey Porque suena Como pinche Mercadólogo Güey Que a mí ya lo eres Tienes mariachi Sí Sí Pero Güey Simplemente Quiero Celebrar Que llegamos Aquí Güey ¿No? Y Y que estamos Bien Y que tenemos Salud Y que estamos Unidos Y es una fiesta Para la comunidad Güey O sea Es Es eso Güey ¿No? Si cobramos algo Es para Para poder Pagarlo Cabrón Si pudiera Te juro Güey Si pudiera Lo haría gratis Güey O sea No se trata De la lana Güey Y mucho De ese Mucho De nuestros pedos Es eso Güey O sea No Creo que No tenemos Nosotros Una visión Comercial Simplemente Nos gusta Hacer las cosas ¿No? Y no paramos El tren Hasta lograrlo ¿No? Este Hay veces Que eso Tiene sus consecuencias Pero Güey Pues ya llegamos Al punto Donde creo que Ya le agarramos La onda ¿No? Y ya no quieres Tener como Esas Pinches penas ¿No? Claro ¿De verdad Crees que El Beacon Debió morirse En la primera edición Güey? O sea Si lo dices De verdad O sea ¿Crees que Hoy Hoy 2016 En octubre Debió morir? O sea ¿No debe existir Más? O sea Es agridulce Güey O sea Digo Porque por ahí Puedes Puedes buscar En google Y hubo Hubo Ahí También ha tenido Sus problemas El beacon ¿No? Siempre Entonces Dices Ok Pero es que Es como Creadores Incomprendidos ¿No? Te quieres Poner mucho En los zapatos De De como De Las personas ¿No? Pero ¿Quién se pone En mis zapatos? ¿No? Ese siempre Ha sido Mi conflicto ¿No? Como que dices Yo creo que no Se dan cuenta De Todo el esfuerzo Que se tiene Que hacer Y Esa es una Gran frustración ¿No? Porque Digo ya Poco a poco Claro Güey Estamos en Game Informer Famitsu Este Estamos en todos lados Poco a poco Se nos ha ido Dando el reconocimiento Como lo que somos Uno Por más ridículo Que suene Uno de los pinches Festivales De música De videojuegos Más importantes Del puto mundo No hay tantos ¿Eh? No hay tantos ¿Cuántos ubicas Que sean como Que le tiran El mismo pedo? Hay como Cuatro Güey Hay uno Que es MacFest Que es en Estados Unidos Que va como Por su Quinceava edición O décima edición Estamos muy unidos Güey Se sorprende Que tengamos Patrocinadores A esos güeyes También se la pasan Mal ¿No? Sí Hay un festival En Irlanda Hay uno en Japón Pero nosotros Siempre Aquí tenemos Una calidad Que pues opaca A ellos ¿No? Todo en base A elecciones No me O sea No me arrepiento De estar llegando Al quinto Simplemente Creo que mi vida Sería muy diferente Si no hubiéramos Si no hubiéramos Hecho el primero Tal vez Güey Quizá más sencilla Pero sin todo Lo que te lleva hoy No sé Es que más O sea Te cuesta trabajo Este Te cuesta salud Te digo Son putazos O sea Ese emprendimiento Pero del puro Cabrón O sea No es No es este No me Me caga decirle Startup Güey Me caga decirle Emprendimiento Simplemente Vamos a hacer Las pinches cosas Y punto Cabrón ¿No? Y ojalá Lo logremos Y eso Ese es el deporte Cada año Es ojalá Lo logremos Y ojalá Lo logremos Pero pues No sé No nos hemos parado Si viene este año ¿Para cuándo viene? Es diciembre Primera vez Que lo hacemos en diciembre Ok Ninguna noticia Adelanto Algo que te gustaría Compartir Anunciamos Anunciamos El 4 de noviembre O sea Que ya En poquito tiempo Estamos grabando esto En octubre Entonces Seguramente Este Esta emisión De charlas Saldrá pegado Muy Muy cerca De ese Ese anuncio Vamos Queremos entrar al sitio Del Vicon Y No está disponible Estamos trabajando Lo wey Ok En el Facebook También va a haber Más cosas De ahí Facebook Y Twitter Es donde estamos Como con todo Spotify también Lo usamos Como red social Armamos playlists O sea Es donde estamos A tope wey Es que el sitio Cada año Lo construimos de cero O sea Te digo que somos unos Ya ni yo ni yo No creo que ni Hipsters Wey Yo creo que somos Unos de pendejos Unos clavadazos De este pego Unos clavadazos Wey Yo celebro Que hagan este tipo De cosas Este tipo de esfuerzo Sobre todo por la música Porque Son cosas que Pues gracias a un Loco Que decidió Continuar Con un proyecto Sin lana Y sin fondos Pues es que tenemos Ahora Muchas experiencias Que no hubiéramos tenido No Rarísimas O sea Experiencias No O sea No habría Manera Wey De De ver La mitad De los artistas Que traemos Wey O sea A dos mil amigos Cabrón No O sea Que dices Wey A huevo Wey Vinieron Porque De eso se trata Wey Al final del día Puedes patalear Puedes decir lo que quieras Pero Ese día se trata De que la gente Se la pase bien No De eso se trata Wey Pues que venga El quinto concierto Para cerrar Que viene Para Mariano Que va a ser Mariano Próximamente Además del Bicom Y de sufrir con el Bicom Y de poner la otra mejilla Para que te den tu madre Que viene con Mariano Que viene con Mariachi Games Que más hay de Mariano Además de este esfuerzo Musical Wey Pues Pues Mariachi Lo estamos Este es el último año De Mariachi De hecho Como que el último año Cuéntanos eso Si Si wey Estamos Fundando una nueva empresa Que está más De la mujer y mariachi Si Está más dedicada Hacia PR No Más dedicada Hacia Hacia industria No Porque al final del día Llegamos a una simple conclusión Dijimos Este Nos rompemos la madre La mitad del año Pero que hacemos La otra mitad del año Entonces Supongo que Que en base a una A un gran equipo Que hemos tenido Y es como Pokémon Wey Vas creciendo Cada Cada persona En el equipo Va creciendo Va creciendo Va creciendo Va agarrando una experiencia Y Y pues wey Estamos moviéndonos A crear una nueva empresa ¿No? Y Y tener más personas Involucradas Y seguir Haciendo mejores cosas Wey Mucho Tiene que ver Con Con Barcade Mucho tiene que ver Con este Con Lorenzo Grajales ¿No? De Playstation O sea Mucho tiene que ver Con El mismo grupo De personas Que hemos estado Trabajando Desde hace años Ahora queremos Seguir haciendo Más cosas Wey Desde video Desde PR Desde muchos puntos De vista Entonces Supongo que Finalmente Cinco años después Estoy llegando A donde Finalmente quería ¿No? O sea Que sigues con tus cuates Puteado Pues si Pasándola bien Wey Pasándola bien Wey Y sufriendo Wey Viendo como pagar La pinche renta Pero pues Wey O sea Si no es ahora ¿Cuándo? Wey Eso que La verdad Siempre Ese es el speech De este año Wey Si no es ahora ¿Cuándo vamos a hacer Las cosas? Wey ¿Cuándo? Pues mejor de una vez Cabrón ¿No? O sea Mejor contar Lo El Lo difícil Que fue el camino Al principio Wey Y estar chingón En un par de años Wey Yo no Yo no le tengo miedo A trabajar Wey Nunca le he tenido miedo Y no le tengo miedo Al riesgo Y a sufrirla Cabrón Vida En la vida hay una Wey Y hay que seguirle Chambeando Cabrón ¿No? Pues Entonces Mariano Regresará Este Seguramente el 2017 Con nueva Empresa Nuevo proyecto Sí O sea Más bien es como Es un Rebranding ¿No? Ok Sí Pero seguirás En la escena de videojuegos En la escena musical Y en todo lo que lo rodea O sea Vi algo con Barkit Que estaban Estaban Pidiendo ayuda de fondeo Para continuar con el Especial Barkit En base a Patreon ¿No? Que es este Como un crowdfunding Mensual ¿No? Entonces Pues wey Imagínate que La comunidad Es la que hace que El medio ande ¿No? Y yo creo que la misma Comunidad no los va a dejar Morir Entonces Pues wey Mientras sigamos dando Los resultados Mientras sigamos Entreteniendo Mientras sigamos Teniendo Estas actividades ¿No? Yo creo que ellos van a estar felices Y Y yo no veo Un fin pronto a esto ¿No? O sea Creo que nosotros Lo que más queremos es Que se la pasen bien todos Wey Buenísimo Mariano ¿Dónde te encontramos? ¿Qué son tus redes sociales? ¿Dónde podemos contactarte? Si alguien quiere Contribuir contigo directamente Con el Beacon Con algo Déjales Paso Cuenta de depósito Cabrón A ver si ya Ya se apocinan Una lana La clave La clave No En Twitter Facebook Punisher Este Cuatro Romano Este Igual Sí Mi correo Pues Mariano Arroba MariachiGames Punto com Este Tengo mi pinche Linkedin O sea Realmente O sea Comunicación No Pues eso Nos dedicamos Cabrón Es muy fácil Comunicarse Con nosotros ¿No? Buenísimo Pues ahí encontramos a Mariano Bien el Beacon Esténse muy pendientes Bueno que seguramente Cuando salga esta emisión Ya estarán Estarán viendo También Sí Sí Arroba Arroba Beacon MX Bechiquita Con MX Twitter Facebook En YouTube Están todos los conciertos Para que vean que no le estoy echando choro De gratis Para que vean Se agarran en YouTube Y ponen Beacon MX Este Está 2013 2014 2015 De artistas Que probablemente Ni sabías Que existían Pero Que tienen melodías Que vas a reconocer Pues nos quedamos Pues nos quedamos con eso Vayan a escuchar Las melodías Que Vamos a reconocer Quizá en algún futuro cercano Y si son gamers Pues puta más Van a estar pegados Van a estar pegados Buenísimo Mariano Muchas gracias por estar con nosotros En Gastrico.tv Para darle vuelo A esta entrevista Vamos a sacarla junto Con tu anuncio Debería hablarte De line up ¿No? Casi 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 Pero mejor dejemos Como un enlace La sorpresa La sorpresa Pero por mamones Güey Porque creo que nos sentimos El pinche corona capital Güey Pero Pero pues hay una magia ¿No? De De estar calladitos Y luego decir Quien viene Y nos gusta Güey No, 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 no No culpo eso Güey ¿No? Está bien Está bien Además La gente que lo conoce Seguramente se va a cagar Y va a decir Ay güey ¿Quién viene este cabrón? Este año Este año está interesante Seguramente sí Vamos a esperar El 4 de noviembre ¿Te parece bien? Sí Y nos llevamos la sorpresa Y si Y si eres como yo Escucha O Vidente Seguidor De Gastrico.tv Y de Mariano Pues este Pregúntale güey Seguramente te va a responder Un tweet Y te responde Mariano Y te va a decir Sí Yo siempre Hasta las mentadas de madre Contesto güey No mames Y pues bueno Sigan el sitio Estamos en Gastrico.tv En el Facebook Estamos como Gastrico DiagonalGástrico Y en el Twitter Y en el Twitter Como va a aparecer Ahí también Estamos en Arroba Elgástrico Entren Contribuyan Y vayan al Bicom Sí Cambien Cambien el universo Ustedes 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 Tienen Todo para Para cagarla Como yo Güey Todos estos años Además dijo Que regalan más Boletos De los que venden No Este año No quiero regalar Nada Este año Oigan ya No sean pinches O sea Tampoco son tantos Pinches boletos Regalaremos Siempre regalamos Péguense A las redes De Mariano Y péguense A Barcade Y apoyen Estos proyectos Que para la música Son enriquecedores Gracias Gracias Mariano Nos despedimos Por al lado Pásala muy bien Ahí luego me pasas Tu cuenta clave Para que Le demos vuelo Sí O güey Sigo esperando Esos 100 mil pesos Ahí nos ponemos De acuerdo En especie Qué bueno que finalmente Te acordaste Gracias Dale Nos vemos La próxima Chao